¿Qué tal las fiestas? A pleno, la verdad a pleno. ¿Mucho negocio? No, tranqui, tranqui, pero bien, sí, la gente divina. ¿Qué tal, mucha venta? No. ¿Qué tal, cómo van las ventas? Muy mal, muy, muy mal, no venden nada. Pero hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente, la gente no es borracho. No es borracho. Ahí está el truco, ¿no? En que estén borrachos. Sí, sí, borrachos, vale. Borrachos, compra. El año pasado más mejor que el año, para nosotros, sí. ¿Cuánta cosa de oro llevas, eh?